Hola amigos de Badeva Media, el día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Canaco Compostela Bahía de Banderas y también nos acompaña el candidato a la presidencia nacional Héctor Tejada. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás? Tenemos con nosotros al presidente entrante de Canaco Compostela Bahía de Banderas, Héctor Ventura, por favor. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Estamos hoy por hoy iniciando labores y junto con eso apoyando a Héctor, quien es nuestro líder y será nuestro futuro presidente de Concanaco. Conmigo también me acompaña Teresita, que es consejera. Como parte de la Cámara de Comercio, de verdad que sabemos y conocemos todas y cada una de las acciones que se tienen que tomar en torno al trabajo que debe de realizar un presidente. Héctor, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros en este futuro para aquí? Marcos, antes que nada, muchas gracias por el espacio. La Concanaco Servitur es el organismo más vertebrado de nuestro país. Es el organismo empresarial que se compone por 257 cámaras y a la vez estas cámaras cuentan con más de 600 delegaciones. Eso significa que estamos en alrededor de 900 ciudades de nuestro país. Nuestro organismo representa el sector terciario, el comercio, los servicios y el turismo. Y representamos cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Nosotros representamos más del 50% del empleo formal. ¿Qué viene con Concanaco? Cuéntenos. Viendo las dificultades que hemos tenido como municipios, empezamos a reunir a todos los empresarios, ya que no hemos tenido el apoyo suficiente para empezar a organizarnos y entre nosotros empezar a ayudarnos. Ahora sí, Héctor, cuéntanos, nos hablan que traes una línea de acción muy importante. Nuestro plan de trabajo se compone por cinco líneas de acción. Y la primera línea de acción se llama Escuchar para Actuar. Esto significa que yo no seré un presidente de ocurrencias. Y me he dado la tarea en esta campaña de estar yendo a visitar las cámaras de todo el país. Otra de estas líneas es la digitalización de nuestras empresas, el comercio en línea. La verdad es que la mayor parte de las empresas mexicanas no tienen esa digitalización de sus comercios, de sus empresas o de sus servicios. Entonces nosotros estamos dispuestos desde la Concanaco Servitur y lo vamos a hacer a llevar de la mano a todas las empresas de nuestro país, por medio de sus presidentes, para que esta digitalización se haga una realidad. Otro de los puntos es el fortalecimiento de las empresas, con capacitación para los empresarios, con capacitación para sus colaboradores. El cuarto punto es el fortalecimiento institucional. Nuestras instituciones son centenarias, la mayor parte. Estas son instituciones que están probadas y que han venido funcionando a lo largo del tiempo. Y el último de los puntos es el ejercicio empresarial con responsabilidad social. El desarrollo es para el bienestar del ser humano. Por eso necesitamos buscar este bienestar con mucha responsabilidad. De verdad, muchísimas gracias por esto. ¿Algo más que les gustaría agregar? Tenemos que ayudarnos. Somos un solo grupo y pertenecemos a dos municipios. El tema es seguir ayudándonos, convergiendo, haciendo networking y dándonos la mano los empresarios entre nosotros, mientras entran las nuevas autoridades que esperamos tengamos bastante apoyo. Muchísimas gracias por este espacio.